Un día normal en la vida, en mi vida, bueno para empezar tengo que decir que mi vida es mucho más normal de lo que la gente se piensa, me refiero al día a día, la gente tiene la percepción de mí, de que me paso la vida de avión en avión y de fiesta en fiesta, que a veces es así, pero que al final las cosas se consiguen trabajando y un día normal pues es levantarme por la mañana si puedo tomar un buen desayuno y ponerme a trabajar. Tengo dos estudios, uno en el que estamos es donde está el equipo, la gente que trabaja conmigo, donde elaboramos todos los proyectos, donde se deciden todas las cosas, se hacen reuniones, hay más ambiente de trabajo. Tengo que decir que yo por ejemplo no tengo ni mesa aquí, no tengo un sitio concreto donde estar porque digamos que cuando vengo aquí estoy por todas partes, no me siento aquello a trabajar. Mi trabajo es una cosa como muy aplicable, tú puedes aplicar una ilustración mía a cualquier producto o a muchos productos y eso se puede, puede llegar a ser comercial y empezamos haciendo libretas y carpetas con ellos y realmente eso fue como bastante bueno, es que hasta la actualidad vamos. Y luego está mi estudio de pintura donde solo estoy yo, que está en incluso separado físicamente, está en otra calle, donde yo estoy pintando. Pinto solo, no tengo ningún ayudante, no tengo a nadie que me ayude a colorear ni a nada y siempre me ha gustado que sea así. Digamos que necesito esta privacidad y este aislamiento para poder, para poder pensar y para poder crear. Uno de mis primeros clientes fue La Vanguardia, por no decir el primero. Y claro, para mí era como una especie de meta poder trabajar allí y de hecho fue casi como la primera puerta que fui a llamar. He ido ilustrando en todas las secciones del diario hasta llegar a mi situación actual que es una colaboración semanal en el Magazine Dominical y es una de las partes realmente de las cosas que hago que más que más me gustan, que más me satisface. Porque es como una visión libre de, bueno, de la actualidad o de lo que, de las tendencias, de lo que, bueno, de lo que se me pase por la cabeza, ¿no? Sin duda creo que el trabajo del ilustrador se ha, se ha revalorizado muchísimo, vamos. El ilustrador ha pasado de ser un, sí, un complemento a ser como... a veces el protagonista, ¿no? A mí lo que me pasa es que cuando yo empecé a dedicarme a esto, claro, yo ni en mis sueños más salvajes, no ya no me imaginaba teniendo éxito, que eso es una cosa, sino que me pasaran las cosas que me han pasado y que me pasan. Y que conociera a la gente que he conocido y que, bueno, todo un mundo que realmente me ha sorprendido. Un proyecto nuevo en el que he estado trabajando desde hace bastantes meses es una serie de animación que se va a estrenar en TV3, que se titula La Fada Paca. Es la historia de un hada que vive en el país de las hadas y que no está conforme con lo que pasa allí y decide ir a la tierra para aprender como las cosas que pasan en la tierra. Es una serie bastante educativa. Te llenan de alegría porque trabajar con TV3 en todo lo que es escenario infantil es muy bonito. Se lo curran súper bien. y se lo curran súper bien. Pues acabamos de terminar un trabajo súper bonito con la firma de tintes de cabellos Valkov, que es como el líder mundial. Diseñar las tendencias de color a nivel internacional para el año que viene. Claro, eso es algo que ya se escapa del papel, ya no tiene que ver con dibujar una chica guapa, vestida, mona. Ya es otra cosa. Y así pasa el día. O sea que tampoco es como mucho más misterioso. Y así pasa el día. 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 Gracias.